¿Qué tal parceros? Saludos para todos ustedes. En esta ocasión traigo un videíto diferente, algo ya completamente diferente para poder ver y conocer diferentes formas de trabajo. En esta ocasión voy a reaccionar a una fábrica de calzado. Esta es una fábrica de la Jordan, es una fábrica ya industrializada donde fabrican cantidades de calzado pero ya con herramienta especializada de forma industrial. ¿Listo? Así que pues esto es lo que vamos a hacer en este vídeo. Así que veamos, comentamos, comentemos lo que haya que comentar ahí, miremos, hay cosas que pues yo nunca he visto, son cosas pues completamente fuera de lo normal y vamos a ver qué es lo que pasa con este vídeo. ¿Listo? Así que sin nada más que agregar, vamos con el vídeo. Y aquí empezamos con la reacción del vídeo, ¿no? Esta es una fábrica de Nike y en especial están fabricando lo que es la Jordan, ¿no? Así que vamos a ver cómo es el proceso de fabricación de esta Jordan. ¿Cómo se hacen las Jordan? ¿Quieres saber por qué Jordan es una marca de zapatos deportivos exitosa? Entonces este vídeo es para ti. Bienvenidos a este canal. ¿Hace alguna vez? Yo había escuchado, yo había escuchado que Jordan, o sea Michael Jordan, hizo más dinero con los zapatos que jugando baloncesto, ¿no? Pues eso fue lo que yo escuché, no sé si sea cierto. ¿Has imaginado cómo se hacen las zapatillas que han sido portadas por algunos de los mejores atletas y son considerados un ícono de la moda? Pues hoy tendrás la oportunidad de conocer de primera mano cómo se fabrican estas legendarias zapatillas. Desde la selección de los materiales hasta la confección final, te mostraremos cada detalle del proceso. No te pierdas este vídeo único y sorprendente. Lugares de la producción de las Jordan. ¿Sabías que las famosas Air Jordan son fabricadas por Nike? Pues sí, la mayoría de ellas se hacen en China. Desde dos. Yo creí, yo creí que la fabricación obviamente eran en Estados Unidos, ¿no? Porque pues como se supone que son americanas, pero resulta que no. Resulta que las fábricas miran lugares donde es más barato fabricarlas, ¿no? Y al parecer más barato es fabricarlas en China. Como pueden, pues, ahí mirar que él mismo lo dijo, ¿no? Que son fabricadas en China. También deben haber otros lugares. Me imagino que ahorita los han de mencionar. Vamos a ver. En 2014, una de las plantas de producción más grandes es la fábrica de Yuezuan en Dongguan, que es propiedad de una empresa taiwanesa llamada Grupo Pochen. Este grupo es el principal proveedor de Nike en China. Las Air Jordans son el resultado de un acuerdo entre Nike y el famoso ex jugador de la NBA, Michael Jordan. ¿Te has preguntado alguna vez cómo surgió la famosa marca de zapatillas Air Jordan? Pues resulta que Nike se acercó a Jordan cuando era un novato en los Bulls y le ofreció una colaboración de 5 años. En 1984, Jordan estrenó sus nuevas zapatillas, un par rojo y negro, que rompía las reglas de la NBA sobre calzado. Pero aquí viene lo divertido. ¿Sabes qué hizo Nike? Pues para hacer una jugada de marketing pagaron las multas de 5 mil dólares que recibía Jordan. Lo que es tener dinero, ¿no? Y lo que es también querer hacer famoso algo que una persona fabrica o que hace, ¿no? Como pueden observar ahí, la fábrica de Nike lo que hizo fue pagar las multas. No les importaba un carajo que el man estuviera incumpliendo las reglas, que era no jugar con zapatos que no cumplían con los requisitos para jugar, ¿no? Pero a ellos no les importaba eso. Lo que les importaba era hacer publicidad para que los zapatos pues se vean, se den a conocer y aún así pues se conviertan en lo que son hoy en día, ¿no? Ahí mismo dicen que pagaron las multas, no les importaba y suerte. Y hacer famosa la marca. Usar zapatillas que no cumplían las normas en cada partido. Marca Jordan. ¿Has oído hablar de las Chuck Taylors de Converse? Pues bien, ellas dieron inicio a la moda de las zapatillas deportivas hace ya casi un siglo. En el canal, yo fabriqué hace tiempo unas Jordan, unas Jordan moradas con negro. Las fabriqué en pura carnaza. Esa carnaza estaba gruesa. Yo no tenía en ese tiempo máquina para desbastar, pero creo que algunas partes las desbasté con cuchilla. De igual manera, quedaron melas. Si de pronto quieren ir a ver el video, ahí en el canal está para que lo miren. En 1921. Y desde entonces, empresas como Nike y Adidas han estado liderando la vanguardia en tecnología de calzado, con diseños que están muy en sintonía con lo que les gusta a los jóvenes. No es de extrañar que haya una gran demanda por las zapatillas, ¿verdad? Claro, todo esto tiene un precio. Las zapatillas suelen costar entre 70 y 250 dólares. Y esto se debe a los costos de fabricación y marketing. Como pueden observar ahí, están haciendo el proceso de pegado a mano. O sea, la suela la puntean a mano. Yo me imagino que eso lo hacen en todas las fábricas, ¿sí? Porque, porque pues como son suelas aparte, tienen que hacer el proceso de pegado a mano, la punteada, se lo puntea, y ya la presión la aplica a una máquina. Entonces, ahí ya es diferente. Las empresas quieren mantener su marca atractiva para su público objetivo. Y es por eso que hay tanta competencia. Y por si fuera poco, las celebridades y las redes sociales también influyen en el precio de venta. Así es como funciona el mundo de las zapatillas. Bueno, parece que las grandes marcas... Mela, Mela, esa herramienta que está usando el man ahí, porque esa la usa para despegar la suela. O sea, la usa, la mete como un cuchillo, despega, vuelve y pega bien, y ya la deja ahí. Mela, esa cuchilla. Toca a ver si es una cuchilla y ver si funciona. Zapatillas deportivas como Nike y Adidas no fabrican sus productos en casa. En su lugar, usan más de un millón de trabajadores en fábricas en China y otros países, donde los costos laborales son más baratos. Por ejemplo, en 2014, Nike informó que les costaba 28.50 dólares producir y enviar un par de zapatillas a Estados Unidos. Eso incluía aproximadamente 27.50 dólares en mano de obra en fábricas chinas y gastos generales, más un dólar por envío. Materiales de lujo en las Jordan. Las... Un dólar de envío. Pues un dólar es baratísimo, ¿no? Desde la China. La verdad es que sí. Jordan, hombre. ¿Quién podía olvidarlas? Fue el primer par de sneakers que Nike diseñó solo para Michael Jordan. Y ¿sabes qué? Todavía siguen siendo las más populares. Ya ni son de Nike. Son de Jordan Brand. La marca que crearon los chicos con el... ¿Cómo es la vida? El man empezó jugando baloncesto y tanta vaina y tanta cosa y resultó vendiendo zapatos. Obviamente su propia marca, ¿no? Me imagino que con su propia fábrica y toda su vuelta. Pero pues el man se puso a vender zapatos. ¿Cómo es la vida, no? Uno empieza a jugar vueltas o haciendo otras cosas y termina haciendo otras. Logo de Michael Jordan. 35 años. Por Dios, qué edad. Mela, la troqueladora. Cortar con troqueladora tiene que ser... La verdad nunca he cortado yo, pero yo creo que cortar con troqueladora tiene que ser una chimba. Cortar con troqueladora usted puede meter bien, encajar las piezas y ahorrar todo el material que se pueda. O sea, me parece... Obviamente pues son fábricas industrializadas, son grandes fábricas. Deben tener troqueladora. Pero pues uno que fabrica suave, obviamente le toca con las troqueladoras. Lo que no envejecen son las ganas que tenemos de tenerlas en nuestro armario. Por eso la marca deportiva siempre nos tiene enganchados con sus reediciones especiales. ¿Sabías que las últimas Jordan cuestan lo que cuestan por una buena razón? Es todo por culpa del cuero de alta calidad que utilizan. Antes las Jordan eran cocidas en Vietnam con cuero de ese país, pero ahora las nuevas se fabrican en Italia con cuero de la mejor calidad. Además, esas sneakers tienen detalles súper cuidados, como el jacquard en el logo de la marca en el sush, o el tejido ultra suave de la lengüeta. Son verdaderas obras de arte para tus pies. Procesos de elaboración. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se fabrican las Jordan? Como pueden observar ahí están echando pegante con cepillo, ¿no? O sea, como lo hacemos nosotros, como ya les comenté, pues lo hacen con cepillo porque pues eso es una forma de garantizar el producto que se fabrica. Y también si pueden analizar, ese zapato está cardado. Lo que yo siempre he comentado en todos los videos, hay que cardar los zapatos para que el pegado sea bueno. Hay que pegar después de cardar. Bien cardado, bien limpio y el pegante se adhiere mejor. Bueno, pues la mayoría de ellas se hacen con el proceso de montaje por pegado en frío. Este proceso es bastante común en la fabricación de calzado y lo utiliza Nike en la mayoría de sus zapatillas deportivas de alto rendimiento, incluyendo los modelos de baloncesto Air Jordan, desde el Jordan 1 hasta el Jordan 30+. Por otro lado, hay marcas como Vans y Converse que prefieren el proceso de vulcanizado con alto calor. Pero el pegado en frío de Jordan les permite utilizar materiales más avanzados, como el plástico ultraligero, la espuma y la malla, gracias a la baja temperatura necesaria para unir la parte superior con la suela de la zapatilla. Así de sencillo. De esa manera, Nike fabrica todo su calzado de alto rendimiento. El proceso de elaboración de una Jordan se puede dividir en tres etapas. 1. Proceso de montado frío. En el proceso de montaje frío, la parte superior del zapato se combina con la parte inferior del strobel. ¿Qué es un strobel? Es un material suave que ayuda a hacer la zapatilla más ligera y flexible. En este proceso, la suela externa cubre el borde del cosido strobel. Y además, puedes agregar una plantilla extra para hacerla aún más cómoda. Ahí lo que dicen de strobel, strobel es... Le llaman a la máquina... A la jareteadora, ¿no? Creo que es a esa máquina que le llaman el strobel, el cosido que tiene. El zapato con esa parte blanca que tiene en la... Y que puede ser una especie de odena o casi siempre es como una fibra. Para darle la forma o para darle una parte acolchada en la parte de abajo del zapato. Cómoda. Es un método muy utilizado y que se aplica en muchos zapatos deportivos de alto rendimiento. Incluyendo los Air Jordan de baloncesto. Ya lo sabes... Ahí pueden darse cuenta que sí cardan el zapato, ¿sí? O sea, ahí tienen su propia máquina para cardar. Lo que hacen con cardar es quitar parte del plástico que tiene encima para que el pegamento que aplican penetre bien en el cuero. O sea, penetre bien a fondo, a tope, para que pegue bien la suela. Y, pues, obviamente garantizan el pegado de esa suela, pues, por mucho tiempo, ¿no? Con montaje en frío, el confort y la flexibilidad están garantizados. Después de que el corte superior se ablanda con vapor, insertan la horma y la ajustan dentro de la zapatilla. Luego, una máquina ejerce mucha presión en el talón y los cordones temporales aseguran que todo quede en su lugar. Finalmente, el corte exterior se enfría y los componentes se contraen para tener una forma perfecta y ajustada a la horma. En este... Ahí parece... O sea, no, no parece, ¿no? Sino que ahí no usan la técnica de montar lo normal. O sea, usan máquinas que hacen el templado, jalan el zapato como tal, lo llegan hasta la forma, o sea, obviamente lo calientan, lo jalan completo alrededor de la horma, marcan, cortan restantes y cosen esa parte blanca que le da como si el zapato estuviera completamente listo. Y después ya le meten la horma, ya meten la horma y miren que queda exacto. O sea, queda exacto y ya simplemente es pegar la suela. En este proceso, a la zapatilla se le coloca una pieza de plástico o tela en la lengüeta para protegerla de cualquier daño durante el proceso de fabricación. Mientras se ajusta la parte superior a la horma, también se prepara la suela. La suela de goma se combina con la espuma nueva para darle a... Me parece algo raro y algo gracioso lo que pasó aquí. Pillen y verán. Miren lo que pasó aquí. El man, el man que está camellando ahí está en chanclas. O sea, o está trabajando así solamente para el video o el man siempre camelló en chanclas. Deberían haberlo puesto a camellar con unas botas de esas, pero el man está ahí con chanclas y ahí tiene unas pepitas ahí. La suela de goma se combina con la espuma eva para darle amortiguación y esto ya se hace antes en un proceso separado llamado guarnecido de los materiales. 2. Alojenado y pegado. Ahora que el corte superior está ajustado finalmente a la... Aplican el pegante de la suela también con cepillo. Si se dieron cuenta que lo aplican con cepillo, raro, ¿no? La horma y la suela está terminada, ambas piezas se ensamblan. Antes de juntar las dos piezas, la suela recibe una capa de imprimación especial y una capa de pegamento, conocido también como cemento. Después de preparar el corte superior... Cemento de contacto le llaman al pegante... Pues cemento de contacto yo lo conozco más, es al pegante amarillo, al pegante amarillo africano, o sea, el bóxer. Pero los otros no los conozco como cementos de contacto. El bóxer sí, el blanco no. Y la suela, es hora de unir las dos piezas y darle forma a la zapatilla. Primero la suela recibe una capa de imprimación y pegamento, mientras que el corte superior también se prepara con su propia imprimación. Después, cuando todo está seco, se juntan a mano las dos piezas. Un trabajador especializado alinea el corte superior con la suela y luego... ¿Sí se dieron cuenta que el man pegó ahí el zapato con la mesa? Después, cuando todo está seco, se juntan a mano las dos piezas. Un trabajador especializado alinea el corte superior. El man pega los filos de la suela haciéndole presión con la mesa. Bueno, pues igual no creo que lo hagan siempre, pero pues igual tienen que hacerle presión, ¿no? ...con la suela y luego, ¡zas! La zapatilla se coloca en una prensa hidráulica y ¡listo! Esa prensa es para el pegado de la suela. Así es, la zapatilla tiene que pasar por tres procesos de presión distintos para asegurarse de que quede bien junta en todas las partes. La máquina... La presión para pegar la suela. Esa es la presión que aplican para el pegado de la suela. Le ponen diferente presión, ¿no? Se encarga de presionar la parte de arriba, la punta, los costados y el talón, para que todo quede ajustado, bien bonito entre la parte superior y la suela exterior. Después de prensar la zapatilla y dejar que el pegamento se asiente en el frío, la máquina empuja la horma fuera del zapato para evitar arrugas en la parte superior. Y ahora es hora de poner la plantilla. Puede ser de eva moldeada con una cubierta de tela o de espuma plana ya cortada. La plantilla de espuma cortada suele pegarse en el interior, pero las moldeadas van sueltas y se colocan. Esa máquina que usan ahí es la máquina industrializada, ¿no? La que viene ya con el brazo que se mueve, pero solamente sirve para coser caja. O sea, solamente es para coser este tipo de zapato, que es caja, nada más. Se colocan dentro del zapato. Por último, la nueva deportiva está lista para el escrutinio de la inspección de calidad. Es una revisión rápida para asegurarse que no haya ningún cabo suelto, que esté todo bien limpito y que no haya problemas con el embalaje. Así que esté todo bien limpito, dice el man. Podemos estar seguros de que llegará en perfectas condiciones a su destino final. 4. Expedición de las zapatillas terminadas. Ya casi estamos listos para enviar esas zapatillas. Ahora es el momento de realizar algunas tareas en el almacén de expedición o producto terminado. Primero vamos a revisar la calidad de los zapatos para asegurarnos de que estén en perfecto estado. Después, si es necesario, daremos un toque final al... Ahí ya empieza la revisión, ¿no? Ahí ya prácticamente está terminado. Lo que empiezan es hacer revisiones, a cortar hilos, a poner plantillas, cordones... El cuero con un poco de cera y le pondremos un poco de color al tacón. Luego es hora de empacar el calzado. Primero lo cubrimos con papel para protegerlo y añadimos algunos absorbentes... Esta parte del video es un video en reverso. ¿Así se dieron cuenta? O sea, están poniendo el plástico, pero ya lo habían destapado. Humedad. Etiquetamos los cartones con el destino final y hacemos un control final de los artículos antes de sellar las cajas y colocarlas en palets. Al final pesamos y medimos todo. Bueno, parceros, eso fue todo por este video. Pudimos darnos cuenta de muchas cosas interesantes en las grandes fábricas, ¿no? Hay cosas que hacen a mano, como les conté hace un momento. Hay muchas cosas que las hacen a mano y pues la verdad es algo ya totalmente diferente, ¿no? Entonces, estuvo chimba el video, ¿no? Comenten, dejen ahí sus comentarios, a ver a qué video podemos reaccionar. Igual voy a estar reaccionando a bastantes videos porque yo he visto unos videos de unas personas adultas que fabrican un zapato. Parceros, lo que hace uno, o sea, lo que hago yo, pues la verdad eso prácticamente no es nada para lo que hacen esos señores de forma artesana. Bueno, de igual manera, vamos a estar reaccionando a los videos. Recuerden que pueden compartirlos, ¿no? Pueden compartirlos. En la descripción del video hay un contacto. Pueden escribir a ese contacto si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Y si de pronto también quieren, los puedo agregar a un grupo de WhatsApp que tengo en donde vamos a estar interactuando entre muchas personas de diferentes países. Así que sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video.